El 7 de agosto de 1819, los ejércitos español y criollo se enfrentaron en el Puente de Boyacá. El Ejército Libertador, conformado por 2.850 combatientes entre criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas y negros, estaba comandado por el general Simón Bolívar. Este combate fue uno de los enfrentamientos decisivos en la campaña libertadora de Nueva Granada y tuvo como escenario el Puente de Boyacá, ubicado a 110 kilómetros de Bogotá. Esta es una fecha importante para la independencia de la República. Por este motivo, se hace un llamado a izar la bandera tricolor. A continuación, veremos una serie de preguntas que se le hicieron a algunas personas al azar sobre el 7 de agosto. ¿Qué sucedió el 7 de agosto hace 201 años? Pues fue la Batalla de Boyacá, que fue una confrontación que consolidó a la Gran Colombia. Las principales consecuencias fueron la independencia de Colombia y el fin del Virreinato de Nueva Granada. La batalla ocurrió en el Puente de Boyacá. ¿Cuál fue el protagonista? Uno de los protagonistas más importantes fue Simón Bolívar. Mi nombre es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, político y militar venezolano, fundador de la Nueva Colombia y Venezuela, principal promovidor de la emancipación de los hispanoamericanos contra los españoles y principal promovidor de la independencia de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Mi nombre es María Teresa del Toro Alaiza, fui la esposa de Simón Bolívar. Tras dos años y ocho meses de noviazgo, morí, como pueden ver, de fiebre amarilla a mis 21 años. Simón, mi esposo, juró y cumplió su promesa de no volver a casarse. Francisco de Puebla Santander nació en Rosario de Cúcuta en 1792 y murió en Bogotá en 1840. Fue dirigente de la independencia de Colombia y siguió el movimiento revolucionario contra la dominación colonial española en 1810. Francisco de Puebla Santander combatió en diversas campañas colaborando con Simón Bolívar y fue nombrado general y jefe del Estado Mayor de su ejército durante la guerra de 1887. Cuando éste murió, fue elegido primer presidente constitucional de Colombia de 1832 a 1837, colocando su atención al desarrollo de la educación. José Antonio Zogategui Hernández nació en Barcelona, Estado, Anzogateni, Venezuela, el 14 de noviembre de 1786 y murió en Pamplona, Colombia, el 15 de noviembre de 1819, bajo extrañas circunstancias. Fue uno de los más importantes oficiales del ejército neogranadino en la Gran Guerra Independencia y jefe de la Guardia de Honor de Simón Bolívar. Actuó valerosamente en la Batalla de San Félix el 11 de abril de 1817. Tras su brillante participación en la Batalla de Boyacá, obtuvo el grado de general en diversas batallas. Carlos Zoglet nació el 15 de diciembre de 1789. El sábado 7 de agosto en la mañana, el ejército realista desde Motavita inició su desplazamiento hacia Santa Fe. El general Carlos Zoglet era el jefe del Estado Mayor. Después de vencer batallas, logró vencer la nuestra, con su ingenio y valentía. El 8 de agosto, el general Carlos Zoglet expidió el valentín número 4 sobre la Batalla de Boyacá y Bolívar. Dictó el decreto de la Orden de Boyacá para enaltecer a todos los batallones. Mi nombre es Policarpa Salabarrieta, más conocida como La Pola. Nuestro en Cundinamarca en el Virreinato de la Nueva Granada. En su adolescencia participé en el 20 de julio de 1810 en el Grito de Independencia. Desde ese momento me convertí en espía, en mensajera, comprador de armamento de guerra. Y también que transmitía mi mensaje a otros jóvenes para que siguieran mi causa. Cuenta la leyenda que la mala suerte de Barreiro en tierras americanas quedó sellada esa misma noche de Boyacá, cuando un muchacho de tan solo 12 años, Pedro Pascasio Martínez, lo hizo prisionero, acompañado de un soldado llamado Negro José, después de negarse a ser sobornado por las monedas de oro de Barreiro. El muchacho fue promovido por Simón Bolívar al cargo de teniente. Pedro Pascasio Martínez fue un joven del pueblo de Belén que se encargaba de cuidar los dos caballos del libertador Bolívar. Por el hebróico acto de atrapar al general Barreiro, fue ascendido y se le prometieron 100 pesos, los cuales nunca aceptó. Finalmente, en su pueblo natal, se le rinde homenaje a este campesino, al igual que muchos rincones de Boyacá, donde se conoce su gesta ubicada exactamente en Ventequemada, Boyacá. ¡A la bandera de guerra! ¡Atención presente! ¡Voy! Fue una de las últimas conmemoraciones a la Batalla de Boyacá. Antes de hablar sobre el puente de Boyacá, debo resaltar que debido a daños sufridos durante la batalla, el puente original ya no existe. Cien años después de la batalla, el 7 de agosto de 1919, por orden del presidente Marco Fidel Suárez, se empezó a construir el puente que hoy conocemos. El campo de Boyacá, comúnmente conocido como el puente de Boyacá, es un monumento declarado Patrimonio Cultural de la Nación y pertenece al Distrito Histórico y Cultural de la Ciudad de Tunja en el municipio de Ventequemada, en el centro de Colombia. Está citado sobre los Andes colombianos a un lado de la vía Panamericana, 8 kilómetros al suroeste de la zona urbana de la ciudad de Santiago de Tunja, y atravesado por el río Teatinos. Mostró por su puente en el campo de Boyacá, se encuentran otros monumentos que rememoran y conmemoran este acontecimiento histórico. El primer de ellos es el monumento a Simón Bolívar. Es una de las estatuas que vas a encontrar en el campo de Boyacá. Es quizás uno de los más lindos. Fue hecha en Unich Alemania y viene a libertador con una bandera de Colombia sobre su pecho. Entre cuatro ángeles de las esquinas que anuncian a todos los puntos cardinales la victoria del puente de Boyacá y la campaña libertadora. El Arco del Triunfo es otro de los monumentos que conforman el campo de Boyacá, y fue hecho por homenajear a todos los soldados y oficiales que participaron en la campaña libertadora, y finalmente obtuvieron el triunfo. El obelisco de la victoria de Boyacá fue el primer monumento que se mandó a construir para conmemorar el triunfo del ejército libertador. Otro de los atractivos del puente de Boyacá es la estatua de Francisco de Paula Sondandé, la plaza de banderas con la llamada Perpetua de la Libertad, las piedras de Barreiro y el monumento a Pedro Pascasio Martínez. Concluye el tour virtual por el campo de Boyacá con su famoso puente de Boyacá.